Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Los casos por COVID-19 no paran en Santander ni en Barranca Bermeja. Las autoridades del departamento informaron que se superaron los 200.000 contagios por este virus, manteniendo en alerta la ocupación de camas UCI. En las últimas horas se reportaron 1.221 nuevos contagios en el departamento y 39 fallecimientos por esta enfermedad. Actualmente son 200.178 el total de casos por COVID-19 en todo Santander. De igual forma, en Barranca Bermeja los contagios no paran ni las muertes tampoco. Este lunes 5 de julio se registraron 4 fallecimientos. Se trata de hombres entre los 35 y 83 años de edad, para un total de 662 muertes en la ciudad por esta enfermedad. 73 son los nuevos casos registrados en 31 mujeres y 42 hombres, llegando a 1.919 casos activos de COVID-19 en el puerto petrolero. 160 personas se han recuperado. 68 son quienes luchan por su vida en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad y 128 son los que permanecen hospitalizados. La ciudad está cerca de registrar los 2.000 casos por este virus. Por eso el llamado es al autocuidado y a la vacunación masiva con el fin de contrarrestar el COVID-19 en Barranca Bermeja.